Eh, ¿nos regalás un poco de tu música para despedirnos? Para, 6 de diciembre El 6 de diciembre estamos en el Gran Rex, aquí los invitamos a todos Están todos invitados, les mando un beso grande a los que están de tu lado Y gracias por lo que haces Escuchame, este show que va a hacer el Gran Rex Es como tu show soñado, ese que decís Vamos a ponerle hita con buenas luces Por ejemplo, ¿le invitarías a Cari para que toque con vos? Sí, le invitaría a Cari ¿Se forma Cari? ¿Cómo está? Buena onda Sí, la mejor, la mejor Sí, sí, sí Qué artista que es Vamos a invitar a Cari que va al programa, queremos que venga Cari Sí, ya no sé, no sé qué más se sepa, que venga Que estamos todos mandándole Que no dé bola Cari, por favor, dale Si la invitas bien, si la invitas bien Que venga, la invitamos con mucho amor todo el tiempo Y no logramos todavía, no diga que sí, pero un día va a venir Sí, Cari, te están invitando Invítala, escuchá, invitala vos al show Son poco correctos, pero bueno muchachos